Aleluya, gloria al Señor A van a cantar, a van a adorar Porque ya hago momentos chicos, ole, cochalale O tak a lo, a van a ponerte bien mis hermanos A van a cantar esa alabanza Aleluya, gloria al Señor A van a cantar, a van a cantar De ti, yo no puedo vivir De ti, la vida se me va Oye, tú eres mi vivir Que tú, ayúdame a seguir En ti, yo no puedo vivir Sin ti, la vida se me va Porque, tú eres mi vivir Y tú, ayúdame a seguir Aquí, no hay nadie que buscar Porque, tú eres mi vivir Y tú, ayúdame a seguir Y yo quiero Un día hasta allá Ayúdanos a la vida Señor Porque el sábado 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 Llegamos adelante, mano y mano, y sabemos que pasamos por papeles, pero el Señor te dice no te mangas, porque yo soy el Señor. Sin ti, yo no puedo vivir, sin ti, la vida se me va, porque Tú eres mi vivir, Jesús, ayúdame a seguir, sin ti, yo no puedo vivir, sin ti, Porque tú eres mi vivir, Jesús, ayúdame a seguir, sin ti, yo no puedo vivir, 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 sin ti, yo no puedo vivir. No hay nada que ir a buscar Porque todo, todo es vanidad Jesús, ayúdame a seguir Yo quiero un día para allá Así, no hay nada que buscar Porque todo, todo es vanidad Jesús, ayúdame a seguir Yo quiero un día para allá Aleluya, Señor Así que cantamos mi amado Justamente con el misterio de la venta La rica de los ángeles Volviendo a los hermanos Alguien dice adiós Alguien dice gloria, Dios Bendiciones a todos los hermanos Que nos están visualizando A través de traducciones a voz Sigaos adelante, hermano y hermano Alguien dice gloria, Dios Cuando yo vi que la hermana Juana Te quinto a los hermanos Yo iba a cantar Te quinto a los hermanos Te quinto a los hermanos Que a los hermanos Que a los hermanos Y con algo preparado Por lo que a los hermanos La lobo sin que en que yo No hay quecharle Dios Hermanos y hermanas Ya que ya que en Dios Dios es grande Siga la que en los hermanos Mis hermanos Que a los hermanos Que cuando yo vi que la hermana En el ministerio Que criticas Que burlas Y como momento Yo vi que la hermana Pero Dios No hay quecharle a los hermanos No, cuando Dios que toman elegir mis hermanos, mis hermanos y hermanas. La edad no importa. No, cuando Dios que toman elegir mis hermanos, mis hermanos y hermanas. No, cuando Dios que toman elegir mis hermanos y hermanas. No, cuando Dios que toman elegir mis hermanos y hermanas. No, cuando Dios que toman elegir mis hermanos y hermanas. No, cuando Dios que toman elegir mis hermanos y hermanas. Son muchos problemas. No, cuando Dios que toman elegir mis hermanos y hermanas. No, cuando Dios que toman elegir mis hermanos y hermanas. No, cuando Dios que toman elegir mis hermanos. No, cuando Dios que toman elegir mis hermanos y hermanas. No, cuando Dios que toman elegir mis hermanos y hermanas. No, cuando Dios que toman elegir mis hermanos y hermanas. No, cuando Dios que toman elegir mis hermanos y hermanas. No, cuando Dios que toman elegir mis hermanos y hermanas. No, cuando Dios que toman elegir mis hermanos y hermanas. No, cuando Dios que toman elegir mis hermanos. ¡Suscríbete! ¡Hueco de Dios! ¡Hueco de Dios! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es tu poder, es tu poder! ¡Suscríbete! 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 Se levanta, se levanta, se levanta 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 ¡Suscríbete! 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 Amar, no es sólo aquí, Señor Amar, no es sólo aquí Amar, no es sólo aquí No antes No usted Señor Jesús Sur Él Señor Dios ¿Para de la Con su tránsito en tu altar, Señor, y no iré al altar. Hermana encargada, hola, pide tu canto por el carácter a Bolívar. Hermana encargada, hola, pide tu canto por el carácter a Bolívar. Hermana encargada, hola, pide tu canto por el carácter a Bolívar. Genialmente de Athea county, conflate tu canto por el carácter a Bolívar. ¡Qué ruta te quedó! ¡Ay, mamá! ¡Ay, esperen, no sal! Siento tu presencia. Siento tu amor. ¡Gracias, mamé! ¡Gracias, esperen, no salto! ¡Ay, te cariño, amá, que le sé de vosotros! ¡Sanaré, cariño, la huarima! ¡Con tiempo voy a ganar de mi le dar por la casa de más! ¡Con tiempo voy a ganar de mi le dar por la casa de más! ¡Con tiempo voy a ganar de mi niña más! ¡Con tiempo voy a ganar de mi le dar por la casa de más! No se me quiero que hagas este sacramentado Que anejo mejor al doctor Que anejo mejor al abogado Ay mamá Que anejo mejor al Espíritu Santo